¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el Superliminal. ¡Supercriminal! Sí, eso. Con la compañía inestimable de Laurel. Y de un montón de aguacates. ¿Estos son aguacates? Sí. Ah, es verdad, es verdad. Espera, que lo estaba oyendo mal. Sí, 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 sí. Aparte tengo las gafas enteladas. Y ya son las 7 de la mañana. Sí. Vamos a avanzar. He apagado el despertador porque me estaba poniendo nervioso. He vuelto a decir entelada, eso es catalán, ¿verdad? O sea, empañadas, gafas empañadas. Las gafas se empañan, pero... ¡Uh, relaxation room! Vale, bueno. Nos han cambiado el... ¿Pasillo? Sí, normalmente salimos de... Suite F. No, seguimos estando en nuestra suite. Está un poco torcido ese pasillo. ¿Cuál? Vamos a la habitación del Relash. Ay, sí, a relajarnos. Sí. 2021 ha empezado súper tranquilo. Bueno, a mí no me importaría esta sala para hacer el relajo. A mí me parece un desperdicio de espacio de la hostia, ¿no? Plan... Uy, voces. ¿Algo por aquí? Eso es un... Eso es un panfleto de una secta que tiene toda la pinta. Una persona, una fuente de beber, pero vale. Ah, panfleta. ¿Sí? Sí, también es una fuente. Estaba mirando el panfleto. Escuadros de siempre. De nubes. ¿Les gustan mucho las nubes a esta gente? Uh-huh, uh-huh. Suena a una sala de indoctrinamiento, también te digo. Bueno, si te adoctrinan, pero estás cómodo. Uh, radio. Eh, señora Reality. Señora de esto. Vale. Hola, soy el doctor Glenn Pierce. Esta es una notificación de que has reaparecido en nuestro sistema de control tras un tiempo prolongado de ausencia. Por favor, continúa con lo que estuvieras haciendo recientemente e interrumpa en lo que estuvieras haciendo justo antes. ¿Dormí? ¿No había pasado que este señor estaba ayudando a alcanzarnos y no nos alcanzaba porque la señora no quería? Eh, no nos estaba mandando sus mensajes, al menos. Ahora sí nos los manda. Sí. Y lo que comenta es que... hasta hace poco no aparecíamos en sistemas de control. Sí que puede que estuviéramos durmiendo y nos hemos despertado ahora a las 7 y es algo que se refiere con recientemente. Pues quizá. Ajá. Ah, vale. Hemos cruzado la... la oreja. Esto casi tiene sentido espacialmente hablando. ¿Qué? Ya salimos por esta habitación que es tu lado favorito del playthrough. Sí, sí, sí. Preferidísimo. ¿Aquí es esto? ¿Estas son decoraciones o es la luz? Eso es la luz. Y estas son decoraciones, ¿verdad? Ah, ok. Creía que era una cortina. Bien. Mal no, bien. Hay una casita que puedes coger. Sí, sí, sí. Recuerda no moverte a la velocidad del sonido. Vamos a hacerla grande. ¡Hueva! A ver si te vas a matar. Tienes que hacerle lo más grande. Tienes humeditos. Vamos a cerrar. ¡Uy! ¿Puedes pasar? Sí, claro. ¿De dónde están los simulacos? Quería verlos. Igual están muy altas. No los veo. Ten cuidado. Ten cuidado. No la liés, Mari y Lucy. Cuidado cosas, ¿no? Sí, pues de montar una casa de cartón, pues cómo montarla. Bien. Venga. Bueno, igual te has pasado una mítica. Un pelín. Un pelín. ¿Qué dices? Una cosita pequeña. Igual. Te ha ido un pelín. Sí. Bueno, ahora es demasiado pequeña, pero bueno. Bueno, estamos aquí en plan recitos de oro. Palo, esta casa es demasiado grande. No, esta casa es demasiado pequeña. Aquí no pasa nada. Ah, qué bonito. Un juego grande de maletas. Además, un juego grande de maletas muy bonitas. Ah. Hay casi de problemas. Tienes que hacerlo bastante más grande. Espera, pero ¿qué no? Es otra puerta de salida. Sí, 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 sí. O sea, por la salida distinta, pero hemos llegado al mismo sitio. Espera, ¿está bastante? Sí. Madre mía, qué efecto tardis más loco. Ahora eres un ratón. Y le voy a hacer un traje a la... ¿Feliciente era que tenía ratones que le hacía un traje así? Creo que era el lado, pero me vale. Ah, pues nada. Pero no hay mensaje. Pero puedes coger esa cosa. Sí. Y escoñarla, porque tú todo lo que puedes tocar las coñas. O sea, no... Se necesita llámenla, cogerla. Creo que esto estaba aquí simplemente para poder... Que creyeras que había un audio y al final no. Entiendo, ¿has visto lo que le pasa a la puerta? Que no existe. Exacto. Oh. Curioso. Vale. Bien. Y ahora otra radio. Hola, soy el doctor Glenn Pierce. Además de continuar e interrumpir, como hemos mencionado, por favor, ignora cualquier experiencia perturbadora que hayas podido tener recientemente. Todo debería haber vuelto a ser relajante y terapéutico. Si no es el caso, podrías recibir este mensaje por error. Bien. Bien. Oye, a mí lo de ignorar cualquier cosa que haya pasado y tirar para adelante como si no hubiera pasado nada, porque en el fondo da igual todo, es como una guía para la vida. Clothing shirt me gusta mucho. Vale. Y hay un cable pelado. Cuidado, no te vayas a matar. Pero no está pelado, o sea. ¿Y por qué está tirado? Pues es buena pregunta. Ah, bueno. ¿Voy a ver atrás? Bueno, ahí está. Parece que hay algo que se balancea. Algo. Ah. Ojo, pues se balancea mejor que yo en un columpio, ¿sabes? ¿Le ha habido algo esto? No. Bueno, pues nos vamos. No. Ah, pues ha vuelto todo a ser relajante. Sí. Es una yenga. Es una yenga. ¿Es esa oí? ¡Qué guay! ¿El ruido viene dentro? Ah. Ajá. Vale. Uy. Pero... Quiero decir... A ver si puedo. Vale. Girarlo. A... Sí. Aquí. Ya tenemos puerta. Pues, eh... Me acabo de dar muñeca, ¿qué no? ¿Qué creías que estaba haciendo? No, no, no. Digo con el puzzle en general. No contigo. Tu ejecución del puzzle ha sido magnífica. 10 sobre 10. Yo volvería a ejecutar el puzzle exactamente así. Ya. Ah. Sí. Sí. Todo lo mismo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Tranquilizamos. Yes, yes. Es un sueño mucho mejor decorado que la mayor parte de mis sueños. Oh. ¿Sólo eso? Era esa ventana concreta. Sí, específicamente. No nos gustaba esa ventana. ¿Cuál? Eh... ¿Lo podemos convertir en una puerta? O igual podemos pasar por el hueco como si no hubiera cristal. ¿Por qué hueco? Por el hueco entre cristales. Como si no hubiera cristal, ¿sabes? Si lo haces lo bastante grande. Pues sí. Sí, sí, sí. Wow. Adiós, ventana gigante. Vale, igual no deberías haber hecho tan grande. Que no, que no. Que está muy bien. Ah, pues sí llego. Sí, lleva, sí. Ah, bueno. Pues fantástico. Estamos de tamaño perfecto. Estamos estupendos. Estamos perfecto. Somos un ratón. Nos movemos muy lento. Somos... Muy guay. Debo abrir el cajón. Somos un ratoncito. Un minuto. Vamos a ver las cajas. A ver si podemos hacer algo con esto. No. Hay mucho que no encontramos ningún diagrama de eso. Quizá por el otro lado de esta caja. Que parece muy a propós. Sí. Ah, ahí está. Pues somos bajitos. Muy bien, muy bien. Lo has hecho muy bien. ¿Por qué no ves? Flip. Los que tengáis la taquilla arriba tenéis un problema, amigos. Sí. No nos podemos duchar. Pues ya nos vendría bien una agüita, ¿eh? Que llevamos como un montón de rato saltando. Llevamos varios días o varias horas. Es que nos despertamos cada día un día distinto. Varias horas. Mira un momento hacia arriba. Ah. Oh. Honestamente, ya quisiera origen de Nolan tener la mitad de cambios de plano. Sí. O sea que igual si saltaba, esto giraba o algo. Ah, bien pensado. Claro. Recuerda no mover la cámara a velocidades turbosónicas, porque el juego ya de por sí es mareante, pero si encima mueves la cámara a velocidades turbosónicas. Claro, que puedo. Hola, soy el doctor Glenn Pierce. Me gustaría leerte mi cita inspiradora favorita, escrita por mí. Vaya lejos. Si no aguantas el calor, sal de la cocina. Pero es que en inglés esa frase es mucho más larga. Y claro. Hagas lo que hagas, no te centres en eso. En el calor de la cocina. Efectivamente. Espera. ¿Pero es donde hemos entrado? Sí. Y esto es lo que se veía desde abajo. Sí. Cerebro intentando... Creo que no es lo mismo exactamente, pero quiere parecer lo mismo. Porque no es lo mismo exactamente. Creo que hay una toalla tirada en el otro lado. ¿Eh? Vale, gírate y mira hacia atrás. ¿Arriba? Ah, pues no. Es lo mismo, sí. Sí, porque aquí está la puerta, lo que pasa es que no podemos usarla. Ajá. Bueno, pues... Pues ok. Pues sí. No hay ninguno que podamos abrir. No podemos coger ninguna toalla. ¿Pero qué te crees que es esto un hotel? Podría serlo. O qué guay. Uy. Hola. ¿Puedes hacer? Hola, señor Castillo e hinchable. No, no te saltes. Estamos en una piscina. Vamos a hacer esto un poco más grande. A ver si hay algo por aquí. Es solo una puerta. ¿Me cagó? ¿Es eso? ¿Es eso? Sí, pero está cerrada. Sí, no, no podemos usarla. No lleva a ninguna parte. ¿Puedes saltar del trampolín? Sí, no lo probaré. Quería ver. Una toalla tirada. Vale. ¿Hay otro trampolín más alto? Sí. Igual desde el castillo puede saltar. Pero el plan tendrá que ser mucho más grande. Sí, bastante. Más grande. O sea, que desde arriba será mejor. Me parece mucho, mucho, mucho crecimiento, me parece, por nuestra parte. Hay una puerta. Oh, y pone exit. Ah, espera, venga. Vamos a ver primero lo que hay en esta puerta. ¿Es demasiado pequeña? Pues... Hay que hacer esto mucho más grande, entonces. Sí, pero... Primero más... No. Primero más pequeño. Arriba. No, sí. Vale. Y ahora lo haces muchísimo más grande, pero en plan toneladas más grande. No, más grande. No, ya está. O sea, puedo, si quieres. Claro, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a la puerta de arriba? Vale, primero quiero ver... Queda ahí. Ah, no, espera, lo he hecho pequeño. Claro, lo has sacado. Aquí, aquí, ahí. Pero igual lo puedo poner... En... Amigo, amigo, compañero. Oye, esta manía que tenemos de sacar los puzles antes de que nos enseñen el puzle. Sí, ¿cómo? O mierda. No. Está todo bien, está todo bien. No. Ahora te giras y lo mueves. Ah, cierto. Cierto, muy buena idea. Ya está, solucionado. Ya no me había fijado que estabas ahí. Qué fuerte, tío. Oye, está Pierce. Soy súper hablador, ¿eh? Está, vamos, dándolo todo. Lo ajisonics. Lo ajisonics. Hola, soy el doctor Glenn Pierce. Me gustaría agradecerte por activar todos y cada uno de nuestros 823 protocolos de emergencia. Esto nos será de gran ayuda a la hora de mejorar el sistema para futuros pacientes. Enhorabuena. Sea como sea, ahora vas en la dirección correcta y pronto deberíamos ser capaces de activar el protocolo de salida de emergencia. Le has liado pardísima. ¿Por qué tenéis 823 protocolos de emergencia? ¡Son muchísimos! Hombre, es un sistema de entrar en los sueños de la gente. A mí no me parece más difícil. Ya, entonces lo que tienes que tener es un protocolo unificado. Nuestro talento no es musical. No sé qué es, pero musical no. ¡Hola! Enorme habitación. Con una puerta más chiquitita. ¡Ay, qué riquiña! Sí. Me confundé. Siempre me parece que no tenga que poder pasar por aquí. Ah. La puerta pequeña y la puerta grande. ¡Ah! ¡Es una puerta doble! Así que coges una puerta y la pones ahí arriba en la pared. Espera, espera. ¿Estás bien? Que estoy creciendo yo. Si paso por la pequeña, me hago más pequeño. ¡Ah! O sea, si paso por la grande, me hago más pequeño. No entiendo. No sé si por dónde tengo que ir ahora para crecer. ¿Es posible que estemos metidos en un pequeño follón? ¿En el que el juego ya no sabe cómo hacernos más pequeñitos? Bueno, creo que más o menos algo hemos hecho. No, pero lo que tienes que hacer es ponerla ahí. Lo que tienes que hacer es ponerla ahí y usarla como un portal. A ver. A ver. A ver. Es demasiado grande. Sí. O sea. Es más pequeña. Houston. Teniendo un petit problema. que me estoy haciendo grande yo igual es la idea tipo alicia en el país de las maravillas porque eso parece una cerradura pero más que no vas a caber es muy grande así que estamos que esto lo han llamado súper criminal y lo tendrían que haber llamado tranquilamente como se llama esto brisitos de oro qué está sucediendo que estaba intentando salir a ver haz una muy pequeñita hazla hace una muy pequeñita más pequeñita incluso ridículamente pequeñita más pequeñas sí que puedes ves que podías ahora como estás alto ahora cógela y pon en la cerradura desde esta misma altura es que no me deja la he tirado al otro lado me parece válido vale vamos a hacer esto un poco más grande pues ya está no sé cómo ha sucedido esto pero entre los dos hemos dado con la solución del puzzle vamos a hacer esto más grande ¿para qué quieres volver? ¡ay Dios! ¡ay Dios! ¡qué descoñas! es la casa en la que tenemos que entrar no me... aunque quieres ser más grande yo ¿puedo hacerlo? o sea... ¡bom! ¡ay Dios! ¿y por qué quieres ser más grande si esa puerta es claramente chiquitita? la puerta por la que tenemos que entrar ¿eh? pues no puedes ser más grande claro, una puerta chiquitita ¿pero cómo vamos a subir hasta ahí? pues la bajamos la casa ¿qué tal? ya puedo, es bueno el fin plan de este problema es completamente insalvable ¿miramos el resto de la habitación por si coleccionables? es muy grande vamos a tardar dos horas bueno pues cuéntame algo mientras tanto ¿cuál ha sido el sueño más raro que has tenido jamás? el más raro es complicado ¿tienes alguno decidido tú? ¿por qué? no, el 90% de mis sueños son pesadillas eso no es bueno igual puedes coger algo más, ¿lo has pensado? sí, pero... o sea... tiene que salir la mano no sale la mano la casa igual puedes coger la casa y usarla para subir a sitios pues son un poco muy grandes los sitios pues igual no has respondido a lo de los sueños ya, pero estoy pensando y no se me ocurra ninguno ¿es por qué quieres mantener tus sueños secretos? no, simplemente que no... mmm... el más raro ¡ay dios! ¡ay dios! vale, ahora sí que tenemos un problema a lo menos cuando la coges te la devuelve a una forma normal estoy intentando... a ver... un poco más pequeña... un poco más... igualmente no puedo subirme a la casa por este lado igual que parece más... un poco más pequeña... ¡eh! 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 ¡bien! sí, pero... ah, pues no... no bien, retiro el bien me voy sueños raros es que no lo sé el 5-6-3 es de absoluto límite, estamos jodidos ¿cuál es el protocolo de emergencia para el protocolo de emergencia? no sé para cuál de los 832 ¡ay! ¡ay! ¡madre mía! que haya un técnico de seguridad laboral Carvard Lovers Association una reunión para los amantes del cartón y un gatete gatete, gatete los amantes del cartón y de los gatetes, de las dos cosas ¡adios barra de carga! esperamos que seas feliz allá donde estés ahí sigue ¡ay! las 8 las 8 ¿son las 3? no, porque hemos vuelto para atrás porque 5-6 sueños es el límite absoluto ya habíamos hecho 5 pero... pero... no, no hay que pasar bueno... esto es distinto yes... no estamos en el hotel no protocolo de salida de emergencia iniciado por favor, prepárase para concluir su experiencia somnasculpt en 10, 9, 8... error error registrado por el... el protocolo de orientación espere el análisis pues la señora creo que activamente está evitando que salgamos comprobado a la señora no le caemos bien o le caemos muy bien y no quiere que nos vayamos si le caemos muy bien tiene una forma extraña de demostrarlo este es posesiva vale, la primera vez fuera pintura que vuelva a ser pintura ya se me hace un poco más raro yo voy a decir que salsa con tomático análisis de error completado está mostrando signos propios de estar experimentando cada vez más miedo, desesperanza y frustración esto es imposible se ha demostrado que la terapia somnasculp está directamente relacionada con la reducción de estas emociones es curioso porque ha dicho que mostramos frustración y miedo pero me ha dicho que mostramos confusión y yo lo que tengo es cada vez más confusión si ok 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 me encanta el no, este sistema está hecho para que ocurra esto si no está ocurriendo esto, está usted haciéndolo mal si, estamos soñando mal deberíamos soñar mejor estamos en la parte de atrás, se están montando los sueños pues igual si un proyector un proyector un proyector es eso, una cajita en morriquina no puedo cogerlo la otra puerta la cosa donde se proyecta el proyector hipótesis el paciente ha sido orientado incorrectamente conclusión imposible reformulando pues como has llegado a esa conclusión será imposible ángel mío creo que ese es su problema como robot pues no sé, debería hacer como el resto de robotos y crashear es posible que es lo que haya hecho y por eso está más atrapado cuando llega un error debería hacer cranc e irse hipótesis mejorada hipótesis mejorada el paciente necesita terapia somnascult adicional conclusión, el protocolo de salida de emergencia no puede completarse así que no voy a permitirlo el protocolo de salida de emergencia ha sido destruido está cogiendo las leyes de la robótica y las está usando para limpiarse los diodos bueno, técnicamente, este robot lo está haciendo por nuestro bien así que no nos está haciendo ningún mal instrucciones continuar con la terapia somnascult de manera indefinida y autónoma ya que todos los recursos de orientación se han agotado esto concluye su protocolo de orientación estándar adiós me vuelven a ser las 3 guay, o sea que básicamente lo que nos han dicho es que nos quedemos por aquí haciendo gilipollas en el sueño sí porque ya estábamos soñando mal, pues entonces soñamos mal para el resto de la vida ya sí y como su trabajo ha concluido nos ha abandonado me parece bien hay que ser expeditivo en esta vida ah ah oh ay sí esto va a dificultar avanzar en el juego igual, es que no tenemos que llegar hasta cierto punto, sino que tenemos que pararnos antes corre, 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 corre no, pues vamos a probar a pararnos antes vale a ver a ver ok bueno, pues nada ahora somos chiquititos no, la cámara está haciendo un poco lo que le rota entiendo uy, nos hemos caído ay, nos hemos caído, esa es nuestra habitación hola aguacates ah hostia que fuerte no puedo llegar bueno, pues... somos libres, libres libres, como el sol cuando amanece ah vale oh oh canahorias nos está persiguiendo la dama ah 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 que guay pero por qué por qué estamos jugando un juego que consiste en apagar el despertador ah música y ahora vamos para el otro lado ah mmm mmm pero música se está en la puerta se han movido los... sí, sí sí no puedo hacerlo más, ah igual tengo que... en el pasillo ah ah libertad que hemos visto 80.000 cartones de estos de... de cielos hola soy el doctor Glenn Pierce gracias por completar el protocolo de orientación estándar de Somnascult antes de comenzar con tu primera fase de la terapia me gustaría describirte brevemente la naturaleza finita y frágil del estado de sueño gracias la clave es brevemente sí posible que esta fuera la primera grabación que tenía que mandarnos bueno antes de que se fuera toda la puta mierda pues puede ser, puede ser es posible ¿por qué Glenn habla tan lento y la señora tan rápido? no lo sé, pero no termina de gustarme la dicción de ninguno de ellos o sea, es como que... es como que no me caen bien ninguno de los dos por razones diferentes o sea, Darling por ejemplo dentro del que era Darling del playthrough de control que era una persona terrible te caía bien esta gente no sé por qué no terminan de cari... y Glados, Glados quería matarte pero aún así pero con carisma esto no me da logros por tanto no me gusta este sitio es distinto ¿vale? ¡ajá! ¡ah! ¡un peón! no puedo... ¡ah! ¿qué pasa? ah, que nos estamos cayendo ah, vale hola peón adiós pasillo bueno, pues pues salteamos un peón y caminamos por la pared bueno, pues ¿cuál? ¿por qué? oye, menos mal que tenemos tobillitos de acero, ¿eh? ¿esto quizá no os vuelve a caer? ¿no? ¿el tal? ¿no? ¿no? ¿esta línea? ¿se puede haber un error en la textura? ¿posible? ¿igual coger alguno de los focos? ¿coger la puerta? no, coger la puerta no es focos tampoco este que está separado la luz quizá no es nada ¿la alarma incendios? ¿cuál está? no, hay una cajita roja pegada a la pared ahí ¿ves? no, es esta puerta ah, exacto me gusta mucho lo de la flecha ¡ah! muy bien la flecha muy bien apuntada, ¿eh? sí, sí sí para parar ¡epa! vale recuerda lo de la cámara muy lenta porque ahora sí que estamos en terreno de extremo mareamiento a ver, ya está ¿eso es un roto? ¿eso es un agujero? sí, parece un roto en las nubes ¡plop! ok oh confuso pero ¿qué? ah, mira nuestro amigo claro que nada presenta un reto tan grande como la dificultad de intentar cambiar de perspectiva es básicamente alterar tu percepción de manera que puedas enfrentarte a pruebas extremas con soluciones que no podrías encontrar de otra forma no, sí, es verdad o sea, si no fuera por los poderes estos de alteración de la perspectiva o lo que sea no podríamos hacer nada es un incierto y si no estuviéramos metido en un mundo de sueños del que no podemos escapar, tampoco podríamos resolver todos estos puzzles no, no, no bueno hay que mirarlo desde un ángulo, ahí está demasiado no, estabas yendo bien hacia la derecha, pero el problema es cerca, no, lejos más lejos, sí, ahí ahí casi pero no casi pero no no, ya está ah, está muy desgraciado qué horror es Little Disgraces Creo que este es el nivel de trolear Eso parece Me parece O sea, ha cambiado la música No, ¿tú crees? Yo no lo noto igual Una puerta Mira, un ascensor Hemos superado el nivel No hay póster No La salida ha sido temporalmente desplazada No trespassing Que no vayamos para allá, dice Perception is not reality La percepción no es la realidad Que no vayamos para allá Que todo mal, todo mal fandango Algunas veces O sea, nos hacen repetir esto La salida pone que es hacia la izquierda Sí Mira, que me hagan repetir lo mismo Simplemente avanzar hasta que cambia Espera, dice que la salida es hacia la derecha Y yo sospecho que esto es que estamos haciendo mal el puzzle O sea, la salida no es hacia la derecha La salida es hacia la izquierda Donde pone que no hay que salir No sé muy bien cómo No, yo creo que no hay puzzle Yo creo que hay que seguir el pasillo hasta que decida otra cosa Que me diga que el hall está cambiando Ah Pues no sé, chico Se me hace muy raro Sí, pero es que no es el primero que nos hacen Simplemente avanza hasta que algo cambie Venga, vuelto al uno Ahora ha sonado un pitido Sí O sea, ¿cuándo suena el pitido este? Pues no sé Ahora ha sonado Que lo hemos hecho mal Vale, primero aquí Luego salir ¿Es posible que sea esto? No Estaba marcando la salida hacia este lado ahora Sí, sí, sí Por eso he venido por acá Y no podemos coger nada Ni podemos mirar hacia el techo No Pero es que hemos llegado al hall 3 ¿Cómo lo hemos hecho? Es una pregunta Yendo directo Hall 2 Por algún motivo Vale ¿Hay una puerta encima de esta puerta? No, de esta no No, es el... No tengo nada, claro Honestamente, este puzzle me tiene un poco confusa No puedes coger el cartel de... ¿Qué cartel? Ha sonado correcto y no nos ha llevado al hall 2 Sí No puedes coger el cartel de suelo mojado, ¿eh? ¿El cartel de suelo mojado? ¿Esta? Sí No Vale ¿Reloj? La puerta no jodas tampoco Ah, igual tenemos que salir cuando pones salida O sea, como parpadea Como... O sea, que igual tiene algo que ver con el parpadeo De la luz Me refiero, porque no se me ocurre otra cosa que sea una diferencia Es un poco difícil ver cuando... Ya ha sonado el... Suena antes De que salgamos Una vez llegamos aquí, ya hemos hecho algo mal Clink, porque lo hemos hecho bien Ah, vale Ahora, gírate a la... No, no, no vayas a hacer Gírate hacia... Vírate por ahí No Vale Pensaba que igual lo teníamos que hacer era seguir el cartel De alguna manera, perdón O sea, la primera vez sí, seguimos el cartel Y nos va bien La segunda vez Seguimos el cartel No le gusta Le hacen stop Vete y el recto para allá Es que no puedo interactuar con nada Así que no tengo muy claro lo que quieran que hagamos Octar, no Yo tampoco el cartel, claro Y no le gusta No El primer nivel lo podemos fallar ¿Qué quieres decir? Espera, no vayas hacia la derecha Espera, déjame acabar Vale No Vale lo que te proponía hacer ¿El qué? Este nivel se puede fallar Es que ha vuelto a cambiar este ¿Qué quieres decir, Fera? Que si podemos no llegar al hall Sí, algo hacemos mal Fíjate, ahora si saltamos no nos llevará al hall 2 ¿Por qué? O sea, cuando el no trespassing está a la derecha Ir a la izquierda está bien Pero... ¿Y ahora? Vale No lo entiendo Pero vale No sé No... Aquí no hay nada ¿Y las palabras mágicas? Por favor Gracias Vale, lo hemos oído en la guía No, no, no Escúchame Es una movida cuántica Espera, para Vale El juego no decide Qué puerta está cerrada Sí Hasta que tú miras Y siempre decide Que la primera que miras está cerrada Para, 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 para No Vale Que quería probar Sí, sí, lo sé Pero el tema es Ahora, para El caso es Sabiendo estas dos normas Sí La norma 1 es La primera puerta que miras siempre estará cerrada Y la segunda norma es El juego no decide hasta que tú miras Con lo cual El juego quiere que tú salgas por la izquierda Pero si tú vas y miras hacia la izquierda Como la primera norma es Que la primera puerta que miras siempre estará cerrada Te vas a encontrar cerrado ese sitio Vale Con lo cual lo primero que tienes que hacer es Nada más llegar a la esquina Mirar hacia la derecha Sí Es lo que he hecho antes Lado contrario a la salida Correcto Y ahora es correcto Porque lo que has hecho antes Ha sido mirar hacia el lado de la salida Ah, vale Hostia, me quedaba mierda de puzzle, en serio Claro, hasta que Yo no me había dado cuenta para nada Mierda, me he equivocado Ah, bueno Yo no me había dado cuenta para nada De que el juego decide Cuando Cuando tú miras Que siempre la primera que miraba Mostraía la cerrada La tenía que haber visto Sí, es que antes lo he hecho Y cada vez que miraba la cerrada Me iba en esa dirección Y miraba hacia atrás Como si fuera eso Claro, entonces a veces coincidía con el cartel Y a veces... Sí, claro Entonces por eso nos confundía Claro, es que había una Que he llegado al hall 5 haciendo esto Y así, pues no sé Igual es ir para atrás Hostia, por el lugar A ver, mirad ahí Perception is not reality Chaval Claro Si lo gordos que el juego nos lo ha dicho Uno, me ha faltado uno La madre ¿Qué? Lo gordos que el juego nos lo ha dicho Que con percepción no es la realidad Tengamos que entender esto Es mucha fe, ¿eh? O sea La propia guía Ha tenido que poner subtítulos al vídeo Pero decía Esto no se entiende solo mirando Os tengo que explicar específicamente Que está ocurriendo ¿Eso es un patito de goba flotando? En el agua, sí Mira, le voy a perdonar al juego Todo lo que nos ha dicho Me está flotando bajo el agua Hola, juego A ver ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que tiene debajo una ficha de albedez Ah, bueno, sí Pero no es el primero Lo que encontramos así Ten cuidado A ver si te vas a hacer un crítico en la cara A ver A ver A ver Si puedo ponerlo aquí Jaja Ah, ¿puedes pisar el agua? Vale No es Me parece que es Cristo No No, creía que era cristal Pero no Se mueve y de hecho hacia arriba Me gusta mucho que le han puesto Suelo resbaladizo al agua ¿Tú ves el lado? Porque yo no Igual nos lo hemos comido Porque hay una sonrisa en el lado Eso no ha estado antes ¿Te acuerdas que nos salió un cursor Que sonreía? Es verdad Y era este, de hecho Era esta cara específicamente Y cada vez que lo coges Se sube para que la sonrisa Este hacia arriba Eso ya no es un patito ¿A qué se parece? A ver, dime Como me ha estresado El laberinto Los cojones Dice que estaba el camino cerrado Y que hay un desvío ¿El quién? Tenía un cartel Tenía el camino cerrado Desvío Bueno, a ver Primero, tú Al final Y aunque respetamos El progreso único De cada paciente Debes entender Que es posible Que agotemos completamente Tu suministro de sueños Ajá Así Entrarás en un estado En el que no podrás despertar Incluso con la ayuda De los mecanismos pertinentes ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Que esta gente de SomaSculpt Nunca se ha enfrentado A mi abuela Con un vaso de zumo naranja Decidida A que saliera de la cama Jamás Con un zumo de naranja Sí Mi abuela cuando decidía Que ya había dormido suficiente Me hacía un zumo de naranja Y venía en plan De te lo vas a beber Y te vas a levantar Ya mismo Ahora mismo Mientras hablamos ¿Qué le ha pasado? Que te están troleando Y él No es casualidad Que eso No es una forma de ajedrez No, no Si podría cogerlo No, le falta el pie Que creo que el pie es la lámpara Que hay encima O sea que lo tendrás que ver Desde arriba O algo Por cierto Cuando pulsas aquí El botón amarillo Creo que igual te deja No, 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 no Bueno, pues no Pues Es que no era nada Pues igual no era nada No, 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 no De la música De la música Se ha puesto Súper intensa En plan La grama escapada Igual podría haber entrado En algún piso De esos Vamos a hacer Primero Lo que hay por aquí Un poco Un poco la grama escapada Se ha puesto Sí Ajá Y la grama ¿Has mirado qué era? Sí, no, no ¿Qué es? ¿Fichas de ajedrez? Sí, creo que son una torre Y otra Una botella de agua Y una caca Sí Una caca bastante grande Nos hemos caído ahí Madre mía Qué trippy tuvo que ser Diseñar los mapas De este juego Creo que no he mencionado aún Pero madre mía Qué trippy tuvo que ser Diseñar los niveles De este juego Oye, esto es el ascensor Extraordinariamente trippy La tripez Y tu cama Y los aguacates Pero tu cama está hecha Sí, sí, sí Está hecha Qué amable La gente nos ha hecha la cama Sí Bueno, esto ha dejado de ser un juego Y un Video Ahora es un escape room No Vaya No, no puedo parar Ah, sí Sí Ahora sí que la percepción Es la realidad Oh, qué guapo ¿Por qué? Pues que eso Estamos en un ascensor Conectado con otros ascensores Que potencialmente estén conectados Con otros ascensores Me voy a meter en el que tiene el cartel Creando The ascensor Y esto Aquí no hay ¿Me dirán alguno donde haya otro cartel? Vete si es Creo que tienes que ir por la Cuidado Espera, espera Para, para, para Para, para ¿Qué? Punto bueno Si aún estoy metiendo en un laberinto La forma de salir del laberinto No es hacer Ah, con las mamitas He mirado los cuatro caminos Pero sigo en el Sigo en donde hemos empezado Vale, igual hay que ir Perception is reality Sí No hay ningún cartel que pongas salida Por ningún sitio hacia arriba Si miras hacia arriba No hay nada Vale Pero solo hay un ascensor Que tiene botones Para subir y bajar ¿Cómo? De estos Sí Solo hay uno Que tiene ascensores Botones arriba ¿Botones arriba? Sí ¿Esto? Sí Sí, quiere decir Que en cada sala Solo hay uno Ah, vale Quería que decías Que había De los cuatro Solo hay uno No Vale Solo hay El papel de Perception is reality Está aquí Sí Y ahí Hay algo que no hay En las otras puertas Así que ¿Qué tal si entras Intentas entrar por esa puerta Y seguir Las puertas Que tienen esto Como sugerencia Que es igual es que no Igual es que no Ah, me gusta Vale Vale He cerrado el Cuatro Vale No Paciencia 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 Sí Mira Una flecha Pues muy bien Pues síguela Porque Perception is reality Ya tú sabes Mira Aquí no hay nada Aquí no hay ninguna 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 no suelto Pues entra pa' esa En este hay En este no hay En este hay Pues aparece Muy bien Vamos a hacer otra prueba Es una teoría Sí, sí Me parece válida No parece estar haciendo nada Ah, eres lo único que los diferencia Pero no parece Ser nada No, yo apoyo tu teoría No, yo apoyo tu teoría Voy a ir mirando el guazo Sí Pues me estoy cansando yo En un momentico tonto De mirar Warthrus Y sí que lo había cerrado así Porque tenía la fe De que no haría falta Mirar más Warthrus en todo el juego La flecha ¿Por qué la flecha? Y no me has vuelto a encontrar el... No me has vuelto a encontrar el papel de Perception is reality Eh, la flecha de la flecha Sí, sí Bueno, pues... Pues todo bien, ¿que no? Todo, por mi puta madre ¿He vuelto al principio? Ah, o sea, existe un principio Parece Me gusta Percepción es realidad Bueno, pues nada La guía, ¿qué dices que hagamos? Pues de momento la guía está ocupada Vale, una cosa que hace la guía Es seguir recto hasta que encuentre la flecha No, explicación ¿Sabéis que yo hace como 10 segundos he dicho Cuando entras en un laberinto Lo que tienes que hacer no es correr en plan Sin parar, sino seguir una lógica No No, estaba yo equivocada Tenía él razón Lo que hay que hacer es correr como una perra Hasta que... ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Esa es la estrategia De verdad que cuando has dicho eso Yo estaba en el centro mirando las cuatro habitaciones Eso es lo único que he hecho Es que tenías tu razón No te quites la razón Si fuera por mi idea para apagar la alarma Perdón, perdón Por favor, escucha atentamente el sonido de la alarma del reloj El cual sonará automáticamente cuando te acerques a una cantidad de sueños desestabilizadora Eh... Bueno, pues... No nos gustan las tres de la mañana, ¿verdad? No No, a mí no me gustan en general Claro, no tengo nada en contra de las tres de la mañana Las cuatro Las cuatro me parecen unas hijas de puta Pero las tres de la mañana me parecen bien Ah, eso explica porque he visto como un trocito de la mesa que faltaba Pero yo hace un momento he estado en esa mesa Sí, sí Y he pulsado el botón Sí, no lo niego Todo bien Todo normal Bueno Tiene mucho mérito ¿Cómo habrá luchado esto? Ah, bueno Escaleras con Conferencia anual de escaleras Bien Bien ¿Somos libres? Bueno, no importa Voy a coger la luna No, no puedo Hombre, pues esto no es un sueño Mmm... Ah Digo, porque si no va a venir alguien con una navaja y te va a matar Eh... Ah, cada pared hacia la que te mueves Se convierte en una pared Entiendo, entiendo, entiendo ¿Pared? O sea, ¿eso tiene profundidad? Si llego al borde Ah, esta vez, clac Y deja de tenerla Sí, vale Tenemos tres paredes Oh, qué bien parido A ver qué ocurre en la cuarta Qué guapo Tres Clac Y es una pared ¿Por qué te sorprende cada vez? Estoy acostumbrado a los juegos que tienen lógica Hay una alfombrita que pone bienvenidos Sí Me gusta mucho No sé si quiero entrar ahí Creo que todo han sido... Estos árboles no serán aguacates, ¿no? No, estos no son aguacates, son esterliches No me lo creo Bueno, a las tres Yo no estuve en aguacate, pero la maté Confesiones a medianoche, ¿qué es esto? ¿Te puedes mover ya? No Ah, pues prácticamente te puedes mover Estos momentos de hoy me parece que has entrado en el cuadro de diagnósticos Es una esculpa Los pacientes no tienen acceso a este sueño Te jodas Creo que bien se bajó de eso con nosotros ¿Qué te parece si lo dejamos aquí? ¿Aquí? Vale Déjame un momento, espera Voy a mirar una cosa Si falta mucho Vale, lo podemos dejar aquí ¿Cuánto falta? 12 minutos No, 22 minutos Eh... Hacemos uno largo y lo terminamos Venga, vamos Venga, a verlo No voy a cerrar la guía Que sepáis La guía se queda abierta Parado de la paradoja 101 Acá, don't do it Never Haz la traducción Comportamiento de la paradoja 101 También llamado No lo hagas nunca La música es demasiado alta ¿Qué es el jungle? El departamento de gestión de la jungla ¿Y eso es normal o...? Pues hombre, supongo que tendrán una sección Que son los sueños de la jungla Y han puesto la música muy alta o algo ¿Lo de la música muy alta? No sé dónde lo has visto El primer punto Ah, music to dang loud Scene of Barnet Corrid Vale, vale ¡Nos vamos! ¡Adiós! Concepción Conozco a tu padre No puedo coger nada Aparte de Grinsola Bueno, pero se te da una lata Ah, pues no te quieren dar nada Algo ha hecho Pero el sonido ha sido fuertecilla Aquí no ha cambiado nada, ¿no? No puedo coger nada No parece... ¿Y en el techo? ¿Qué sé? No lo sé O sea, ¿es un error de carga o es algo que tenemos...? Creo que es un error Puede ser Puede ser un glitch ¿Por qué ha hecho este ruido? Porque me ha soltado nada Aguacates Juego ¿Juego por qué? Juego No hemos cerrado la guía No es un dato que te doy Sí, a ver Hemos mirado todo el error Vale No hay nada intelectual Claro, es que si es algo de que tenemos que acercarnos a algún sitio concreto O algo para el estilo, para que el juego haga su mierda Joder Ajá Vale No lo hemos visto a esto exactamente No lo sé ¡Ah! Es la clínica Somnascult Taleta diagnóstico El uso irreal de objetos soníricos puede provocar un fallo en la integridad del estado del sueño Señora, mire Está usted todo el rato que soñamos mal Entonces, nos deja sueltos para que soñemos bien Pues no puede quejarse de que soñamos mal Yo lo siento mucho Ahora somos más grandes Ajá Vale No puedo Y ahora ha caído un poquito de nieve Sí, no No puedo hacerlo más o menos Pero sí que puedes salir por ahí No, 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 no No, no, no No, no, no 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 No, no, no No entiendo nada No, no, no A ver Tiene que ser de colocar esta puerta en algún sitio Sí, ¿no? O sea, perdón Este sitio en alguna puerta Creo que no se está haciendo más grande Creo que el problema es que tú eres gigante Ya, pero no me puedo agachar Ahora No 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 ¿Cómo? Te vas chiquitito y puedas entrar por alguna de las puertas de aquí O sea, están conectadas ahora mismo ¿Ves? Ahora cada vez que sales por esta puerta Sales más chiquitito Sí Entonces igual lo que tienes que hacer es volver a colocar esta puerta arriba Ahí Igual no, pero Y ahora salir por la otra puerta Y estás encima de la mesa y eres pequeñito Sigue la música estante, ¿sí? ¡Ah, la mierda! Buscamos gente Incuento Diagnóstico asesinato Bla, 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 bla No hay subtítulos No sé de qué me están hablando Ajá Hay un montón de puertecitas Pero no podemos entrar en ninguna puertecita No, pero Avanzar hemos avanzado porque la señora ha hablado Así que algo hemos hecho bien Ponía Cerrado vuelva después En el otro Ah, espera Una cosa Nos han hablado de jungle O, perdón Ponía Algo he hecho Sí Entonces jungle es esa que tiene la O sea, que tenemos que entrar ahí Por detrás está Lo de la puerta de cerrado O volver después Pero igual podemos No podemos pulsar el botón O sea, la caja es un momento rarísima, tío O sea, pongo ¿Sale la mano aquí? Igual es un error Pero no parece que puedas Igual asómate al borde Y ahora te dejo No, es cogerla esta Por algún motivo Y volver a colocarla a casa La está intentando Que está glitcheándose la señora Sí, los protocolos antiparadojas no están del todo bien Bueno Vale, sí Es todo lo que es No Bien No tendrás que romper este cristal con la casita Lo he pensado Buscan gente Tirad la casa por la ventana Sí, sí, sí Buscan Creo que ha llegado el punto del juego Donde ya se le ha salido la pinza del todo Y que vamos a necesitar guía para casi todo Oye, hemos llegado a la mesa Que ya es más de lo que habría llegado yo Si no te hubieras dado cuenta tú No, de hecho no es esto ¿En absoluto? Es lo que el juego nos está diciendo ¿En qué? Que no hay sistemas para evitar paradojas ¿Y cuál es la paradoja que tenemos que crear? Tenemos que meter la casita Dentro de la puerta que lleva la casita Que lleva la puerta a la que lleva la casita Y crear un efecto de espejo reflejándose en 80.000 espejos O sea, ¿hacia aquí? Sí, pero cuando haces eso ves No, así no O sea No es que esté mal Bueno, la hemos perdido para siempre ¿Seguro que era esto? Que cuando te ibas acercando Sí Yo creo que sí era esto Va, es que te tenías que acercar más Por favor, paradoja de crear ninguna evita Explosión explosiva onírica Sobrecarga en resultar podría Bueno, pues eso Por favor, sobrecarga de onírica explosión Ex conclusión onírica Podría sobrecargarse evita Pobre señora mecánica Barra Inteligencia artificial Cosa No le está dando una embolia Porque no le puede dar una embolia Pero yo creo que le está dando un derrame Un derrame electrónico Bueno ¿Dónde estamos? Pues estamos en la nada Y ahí Y ahora estamos en la nada Ah Yo quería estar dentro de la pared Ah, sí No puedo estar dentro de la pared Sí Ah, es que no hay paredes Ah Qué efecto más raro No existen las paredes No es una salida Vale Bueno, vamos a probar algo Pues Ah Pues nos hemos caído Asumo Ahora estamos jugando un finished swan Ya le hemos quitado un cubo negro Sí Nos matamos Nos matamos Ah, bien Me gusta que hemos prescindido de superfluosidades como pasillos Hola Soy el doctor Glenn Pierce Hace muchos años Tuve un sueño Ah Estaba en un lugar en el que entendí Que cada uno de nosotros Empieza en la nada Donde todo lo que percibía Tomaba la forma exacta que me imaginaba El espacio vacío Se ha quedado tranquilísimo Se ha ido, lo ha grabado Y cuando ha terminado ha dicho Bah Fuera, sí Fuera de mi camino Pone decepción, no recepción That's true That's true Me faltan cosas La nada más absoluta En esta derecha Mira, ahí hay abajo Hay iconos que te indican que Sí Pues estás en el white space Que es lo que te ha dicho el señor El señor El señor no te ha mentido En ningún caso No ¿Sale bien? Ya no es guay Bueno Bueno, monocromo Hay una tonalidad de grises Sí, es verdad Es bonita Hay lanas que tienen ese color Y ese reflejo ¿Hemos vuelto al hotel? Mmm, qué guay ¿Qué pone? Pone en las puertas algo Female Toads Claro Relájate Bórrame Minerales Ay, qué pena Ya no podemos saber Lo que había en las siguientes No Es interesante Nunca lo sabremos Ay Que no es una salida, dice Sí, es que ya Hemos dejado atrás los puzzles Para convertir esto en Es un pasillo O sea Un pasillo un poco confuso Y multilineal Sí Es multilineal Hombre, pues hemos pasado Por varios planos de existencia Sí, pero ¿Puedes coger el cartel De nota anexico? No No Yo lo he intentado Y no me dejo ¿Puedo coger? O sea, algo tengo que poder coger Casi seguro La sombra de ese archivador Es un poco rara Sí que lo hagas así Sí que lo hagas así Era rara así Ah Fuerte de los carteles ¿A matarnos? Ah, pues no Otra vez no pasillos Pero esta vez invertido Creo que puedo decir Que este es el sueño más raro Que he tenido Ah, bueno, sí Puede ser Excepto que no es un sueño Estamos seguros de eso Hombre, no sé Me gusta pensar que Si estuvieras alguna vez En algún sueño conmigo Probablemente habría Armas de fuego Y aventuras Múltiples Y variadas No correr por un pasillo Mientras te frustras repetidamente Sí Como sueño Esto es bastante Adiós Puerta Ay No ¿Por qué no? Adiós Puerta Puerta No aparece ¿Puedo dejar más? Mira cómo se va En la distancia Ahora sí Adiós Puerta Adiós Hostia, qué susto Bueno Bueno Bueno, porque Vamos a mirarla aquí Ah, espera, espera ¿Qué es esto? Es un cubo Ah, es un cubo Mola Pues no miramos ahí Evidentemente Aquí ya solo se mira Cuando es una emergencia No se mira así por vicio Pero en el espacio vacío También me enfrenté Al mayor reto Que podía imaginar Porque con el infinito De la propia vida Atrás de mí Y todo el peso Que llevaba a mis hombros Me di cuenta De que percibir las cosas De la forma que yo quería No era tan fácil Como solía ser Claro Lo que ha dicho Johnny, Harley, New, ya Dice que la salida está para allá Sí, pues vamos para allá ¿Eso es un lápiz? Sí Me pinta Parece un lápiz ¿Qué me pinta? ¿Un boli? ¿Música en calidad? Un poquito ¿Eso es un interruptor? Sí, lo era así Estamos ascendiendo a... A los cielos Veo el problema La salida... No, es que me gire Y vaya en mi escena de dirección Sasa Y va, tienes que ir hacia la izquierda Ah, no No sé qué ha pasado Pero lo aprecio Lo aprecio Ahora es una escalera Bueno, pues vale Estamos jugando al Infinity Stone Ah, ya te lo dije Ah, fíjese Por cierto, es un juegazo Podríamos jugar un día Y creo que nos lo habíamos propuesto Acá, algún momento de hacerlo Por el rojo, por el azul Por el rojo, por el amarillo Rojo, amarillo, amarillo, azul Bueno, vamos a ir por aquí a ver qué pasa Bueno O sea, estamos entrando por azul-rojo Azul-rojo Estamos entrando por la Switch Efectivamente Vale, si entramos por el rojo-amarillo Pasa lo mismo No Sí Efectivamente Uno conecta con el otro A ver Vamos a mirar hacia arriba, ¿no? No Hay un cubo ahí No es un cubo La luz Por la que hemos entrado Yo creo que es un cubo Sí Bueno, igual podemos No No puedo le echarme ahí para Sí Saco lo amarillo Para No A ver Algo aquí Que podamos tocar Que podamos coger Esto parece oscuridad total Hasta que empiezas a salir No hay que hacer nada con esto, ¿no? Ajá Es que vale es algo de La perspectiva desde la puerta O algo por el estilo Pues puede ser Yo creo que ese es el juego intentando cargarte el mapa No hay nada para interactuar Esto parece en las puertas del ascensor Sí Parece el ascensor Pero más largo Si te pones una esquina y miras hacia atrás No parece que te ca... Vale Bien ¿Pero por qué? Ese tiene que ser el título del capítulo Yo lo siento mucho Estamos contractualmente obligados a llamar al último capítulo Pero por qué Ahora estás mucho más allá de los sueños Y mucho más lejos de la paciencia que tenías al principio Pero esperemos que no te vengas abajo Nos han matado, ¿verdad? Después de todo Si este es un lugar de pura perspectiva ¿No es también un lugar donde un punto de vista diferente puede hacer que todo sea posible? ¿El punto de vista de despertar? ¿No es por eso por lo que has venido? ¿Que me despertáis, hijos de...? Mira, señor Random que nos habla a través de casetes Yo solo voy a decir que tuvimos un playthrough durante más de 30 capítulos Llamando turritas a una señora por mucho menos que esto Mucho menos que esto Se está ganando usted el sobrenombre de Turrismest ¿Eso son igloos? Nieve parece Cosa más marciana Bueno, eso es una pieza de ajedrez Tres de nieve Qué guay Y otra Y botellas de agua gigantes También Alguien se lo ha pasado pero súper bien con el modelador en 3D Sí Modelando en 3D Pero sin colores de nada Bueno, porque lo que estaba haciendo era modelar No colorear A ver si vemos a O O sea, me he saltado a la puerta Ah, sí, por las buenas No esperaba que me deje de ir tan lejos ¿Qué pasa que hay aquí otra? Normalmente cuando hacemos eso es porque la hemos liado Y hemos encontrado el puzle antes de que el puzle exista Pero ¿Eso es una puerta? ¿Cuál? Ese cachito de Pues sí No Super limi Escald 6 años Nacido el 26 de octubre Ah No, es que esto lo ha diseñado un niño Pues los últimos niveles yo me lo creo Hombre, no Un niño te habría hecho Doctor Mac Ninja y cosas así Piezas de ajedrez Ah Eso es un tablero de ajedrez Y eso son piezas de ajedrez Y no tendrás que poner cada pieza en su color O alguna puñeta así No Seguimos pensando con lógica Cuando en este punto el juego ya no la tiene Es verdad Vale, porque has saltado Y yo no he saltado Y yo no he pulsado el botón de saltar Creo que si pisas las negras te escorro moñas Pero antes me cayó pulsando una blanca Ah, espera, espera, espera ¿Ves? Blanca también Las casillas en las que no hay fichas te caes O sea, si pones una ficha en la primera casilla negra La puedes pisar de forma segura Entonces tienes que coger la otra ficha negra Esta no, porque en el momento que la quitas te caes Entiendo Suena que va a ser un poco un peñazo Mientras vienes con esta, no la pones Y la colocas en el siguiente ahí, por ejemplo Y desde aquí La porno Efectivamente Venga Esto sí es un puzzle Pues sí Esto sí es un puzzle Sí me gusta ¡No! ¿Sabes lo que te ha podido ahí? Te ha podido el ansia de optimizar El tema de decir ¿Por qué? ¿La voy a coger más adelante? ¿Si la puedo coger ahora? Y así me ahorro Eso te ha podido Te ha podido el ansia optimizadora Esa ansia lleva ahí desde la primera casilla Y siempre he conseguido retenerla ¡Arrepiéntete! ¡Mierda! ¡Casi lo hago otra vez! Vale No cojas la ficha blanca Ahora cojas la ficha blanca No cojas la ficha negra Ahora cojas la ficha negra Es que ahora no sé si voy a Pero voy a ponerla por si acaso Voy a ponerla aquí Por si acaso Pero son capaces de hacerme caer otra vez Uy Uy Hola Unfinished Swan The Videogamist Cero ¿Qué? Una puerta aquí ¡Palta cero! Esto no es una puerta Esto es nada ¡Es una mentira! Esto está muy vuelto Está muy vuelto No nos falta algo Podemos moverla Podemos ir contra las paredes A ver si en realidad no son paredes Es una posibilidad Hasta ahora eso ha funcionado bien Sí, sí, sí Esto es una puerta Pero es una pared No podemos subir De otro lado hay algo Debajo hay algo Sí Ah, pues sí Era una puerta Fíjate Claro, claro, claro Pensábamos que no Pero era una puerta ¿Qué da? ¡Ah! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Compañero! No puedo pasar A no ser que lo ponga A ver Esto Gigantesco Y el queso El queso De los primeros niveles ¡Ay! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Creo que lo has tapado Para siempre Creo que Un poquito de guata Has pasado Querido jugo lo que A ver A ver Y ahora el queso Ah, el queso Gran amigo Y mejor persona Oye, ¿sabes qué me apetece? ¿Queso? Mmm, ¿cómo sabe? Porque además ¿Sabes qué es un poco Este queso que parece? No Un baby bell A ver ¿Tú descubriste al principio? Ah, no Ya, ya está Yo descubrí al principio ¿Qué? Que al principio Uy, mierda Ah, justo Que Que no era simplemente Subir arriba y soltar Que había que hacer otras cosas Para hacerlo mejor Y nunca lo entendí Del todo, realmente Ah, vale Las normas de cómo Como se hacen Cosas grandes Es un poco confuso No sé si tengo que hacer Esto o no Porque como el juego A veces tiene que hacer esto A veces no Ese que es un juego De ir cambiando las normas Pero Ay, Dios Ay, los 80 Bueno, yo asumo Que estoy avanzando Por el pasillo Sí, lo estás Lo estás Se ven los cuadritos Del suelo Estamos en el reloj Estamos en el reloj Pero por dentro Además, ¿eh? Sí Las 2.59 No, las 7.59 Las 8 Hay que despertarse Llegó tarde al curro Llamamos desde las 3 Haciendo snooze ¿Quién nos puso el despertador A las 3? Tremendo hijo Del chacal La del protocolo La del protocolo Buah Madre mía Qué barbaridad Este loabín Casi parece normal Pero lo es Rol Se ahora me equivoca Loabín Loabín Bueno, pues nada 8 de la mañana ¿Has ganado? Estamos en la misma sala de antes Que la sombra Pero ahora no es una Ahora es una sombra Sí, se me ha estado muy rara Pero Pero no son Hola Soy el Dr. Greenpeace Ya deberías haberte dado cuenta De que todo esto Ha pasado exactamente Como debía de pasar Verás Todo el que viene al instituto Lo hace porque siente Que ya no controla Algo muy importante Para sí mismo Sí, lo vamos a meter En una simulación Donde no controla Absolutamente nada Eso le ayudará Pero casi siempre El problema no es Que los problemas A los que nos enfrentamos No tengan solución El problema es Que tenemos tanto miedo A fallar Que nos negamos A ver nuestros problemas Desde otra perspectiva Y entonces Hacemos lo mismo Una y otra Y otra vez Señor de Túrest Y claro está Que por eso Encontramos el fallo Que estábamos buscando Señor de Túrest Agradezco que no es usted Una persona real y humana Pues si fuera una persona real y humana Aquí Elf le habría arrancado los ojos con los dientecitos Sí Porque A ver Hay un nivel máximo de frustración Que puede tolerar esta personita Y creo que ya lo ha rebasado usted Señor de Túrest Estamos haciendo eso que te gusta a ti De no en los créditos Pero estamos repasando todo Por lo que hemos pasado Es guay A mí me gusta mucho Que pasan estas cosas en los juegos Me gustaría más Me gustaría más si el juego No le trajera Flashes de Vietnam A él Tu vida siempre será una lucha Y siempre tendrás problemas Espero que ese conocimiento Te tranquilice Incluso si eso significa Enfrentarte a obstáculos Que al principio eran imposibles Pensaste desde una otra perspectiva Y los superaste Miramos una guía Viste las cosas desde un ángulo diferente Concretamente el ángulo de YouTube Porque seguiste moviéndote hacia adelante Sin importar cuánto te alejaras Del camino que se te ordenó seguir O cuán imprevisible se volvió Solo había un camino que seguir Encontraste tu camino Solo había uno Era la única forma de avanzar Hacer lo que me decían No, a lo que quiere decir el señor random Que no existe Es que parecía que tenías que seguir pa'lante Pero lo que hiciste fue Cuando viste que ir pa'lante no funcionaba En lugar de insistir en ir pa'lante Miraste a ver si podías ir pa' atrás O pa' abajo O pa' al lado O pa' atrás Que eso es lo que tienes que hacer en la vida Te está enseñando una valiosa lección moral Sí La lección de Hay un camino Y tienes que encontrar ese camino Eso puede parecer un camino Pero no lo es En unos minutos volverás al mundo real Y una parte de ti creerá Que nada de esto ha sido real El mío Entonces ¿Cómo podría significar Algo realmente? Está grabado Pero justo como el mismo poder De la perspectiva Habrá sido tan real Como creas que lo sea La perspectiva es como es Todo lo que tienes que hacer Es Despertar Abre los ojos Menudo twist, ¿eh? Que todo este jaleo al final Era a propósito ¡Buah! Como Globo Que ha cerrado los envíos En el temporal de nieve Porque las fotos que hay es Bromis Pues esto es Bromis Estamos grabando esto Durante el temporal de nieve de enero Bromis No sé cuándo lo subiremos Igual lo subimos en mayo Oye, ¿qué tal en mayo? ¿Hace calor? Hombre, Albert sí Bueno, Elf Loganfiff Bueno, Elf Tú Tú has sido Me voy a quedar con tu nombre Te ve más como lo ves Bueno, ¿qué tal el juego? Muy bien Hasta el último nivel El último nivel ha sido ridículo O sea, en los primeros era Si no lo entiendo Voy haciendo cosas Y mira Eso parece que lo puedo coger Lo del ascensor Y lo de Mirar en dirección Eso Es ridículo Porque no hay nada que te lo indique No, el ascensor es peor, ¿eh? O sea, es Tiene el ascensor bastante loco Es Sí, hasta que encuentras unas flechas Como Pero, ¿por qué seguir recto? O sea, ¿qué me indica que tengo que seguir recto? Todo el rato Es que eso es ridículo El otro es Bueno, al final Tú O sea Un poco los dos hemos visto Detalles de esos Pero no los hemos juntado Lo suficiente Como para sacar la solución Pero algunas cosas hemos visto Sí ¿Noodles? Se lo da más corta, supongo Espero Y Cookie también Bueno A ver A ver, como me gusta Ha habido Un par de puzles concretos Que Yo espero que Bueno A ver Tiene beta testers Que se han dicho Oiga, no Prueba de control de calidad Plastic Fernestudio Eso es vuestra culpa Traducción al chino tradicional Ok ¿Y a ti qué te ha parecido? Yo me lo he pasado bien Pero yo no he llevado el mando Jajaja Jajaja Desarrollado por Ah, vale Pillow Castle Es muy bien Pillow Castle Muy bien Os habéis echado un ratico La guarda entretenido Sí Pensando Jajaja Cuando lleguen a esta parte Jajaja Comentarios Esto para que creas tú Que es modo de deshacción Miren Pero no lo vamos a hacer No No hay menú No puedo salir No hay menú No puedo mover Te puedo seleccionar Bueno y si despedimos el menú Ahora sí Creía que era otro truco del juego Estamos atrapados en el menú Hasta que nos despertemos ¿Qué se hace en el menú? No dos adicionales Tiene una fuente distinta ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos? Esperamos que os haya gustado Perdón por el gusto Esperamos que os haya gustado Este pedazo de juego Mi vida Mi vida está en el sueño Un besito Sí Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!